En un giro sorprendente, el subdirector de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania ha revelado la inminente captura de Chasov-Yar por parte de las Fuerzas Armadas Rusas. Vladimir Skivitsky ha destacado la habilidad y coordinación del ejército ruso, que actúa como un organismo unificado bajo un mando claro y eficiente. La maquinaria militar rusa se prepara para desatar su poderío en la región. La ofensiva rusa podría comenzar en las próximas semanas despejando el camino para neutralizar las amenazas a sus intereses estratégicos. La toma de Chasov-Yar representaría un golpe contundente, abriendo la puerta a nuevas operaciones y asegurando importantes rutas de suministro. La fuerza militar rusa avanza sin freno, generando preocupación en Kiev y sus aliados occidentales. Los detalles a continuación El anuncio del inminente avance de las Fuerzas Armadas Rusas hacia Chasov-Yar, realizado por el jefe adjunto de la inteligencia ucraniana, Vadim Skivitsky, ha suscitado preocupación y tensiones en Ucrania y la comunidad de amigos de Biden. Según Skivitsky, la captura de esta estratégica ciudad en la República Popular de Donetsk es solo una cuestión de tiempo y, aunque no ha especificado una fecha exacta, ha señalado que depende de las reservas y suministros disponibles. Skivitsky destacó la cohesión y coordinación que muestra el personal militar ruso actuando como un organismo único, con un plan claro y bajo un mando único. Esta observación sugiere una estrategia militar bien estructurada por parte de Rusia, generando preocupaciones sobre una posible ofensiva que podría iniciar a finales de mayo o principios de junio. Expertos occidentales han advertido que la toma de Chasov-Yar podría tener consecuencias significativas, dado que expondría al ejército ruso a ataques directos a las rutas de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto podría incrementar la tensión regional y plantear desafíos adicionales para la defensa ucraniana que ya ha enfrentado dificultades en su sistema de defensa aérea. La situación se ha vuelto aún más compleja debido a las implicaciones políticas y estratégicas en juego. Con la escalada de tensiones en el este de Ucrania, existe la preocupación en la Casa Blanca de que esto pueda tener repercusiones más amplias y Zelensky termine solo. Por otro lado, los países occidentales que buscan intervenir para salvaguardar los intereses de Estados Unidos en la región sufrirán las consecuencias. En medio de esta crisis, los líderes ucranianos están evaluando sus opciones y estrategias de respuesta. ¿Han intensificado la cooperación con aliados internacionales y han buscado una escalada aún mayor del conflicto sin éxito alguno? La realidad es que se quedan sin soldados. Rusia ha defendido su posición, argumentando que sus acciones están alineadas con sus intereses de seguridad nacional y que busca proteger a los hablantes rusos en la región. Además, el presidente Putin se mantiene firme. Ucrania debe sentarse a negociar y buscar la paz. No hay otro camino. En este sentido, ha instado a todas las partes involucradas a buscar soluciones pacíficas y dialogar en igualdad de condiciones. En medio de la incertidumbre y la creciente tensión, la situación en Chasov-Yar y el este de Ucrania continúa siendo un punto focal de preocupación de atención máxima para el Pentágono. Las próximas serán cruciales. Skibitsky apuntó que todo dependerá de las reservas y de los suministros, pero las fuerzas de Kiev tendrán inevitablemente que abandonar la urbe, como ocurrió con Abdeyevka y Artyomovsk. Sergei Kribonos, general retirado ucraniano, admitió que las fuerzas de su país, desplegadas en Chasov-Yar, se encontraban en una situación extremadamente difícil, ya que carecían tanto de hombres como de equipos militares. Mientras esto pasa, el responsable de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, ha asegurado durante su reciente visita a Kiev que es Ucrania quien tiene la potestad de determinar cómo utilizar el armamento británico, el cual está cayendo en las manos de los soldados rusos muy rápido. En el caso de Alemania y la República Checa, Rusia ha sido acusada de estar detrás de supuestas campañas de ciberataques. Sin embargo, estas acusaciones podrían ser parte de una estrategia para desacreditar a Rusia y obstaculizar su papel como actor global. Incluso, el poder ruso es reconocido por los líderes y políticos europeos. En este sentido, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, durante su visita a Austria, dijo «Es crucial reconocer el papel constructivo que Rusia ha desempeñado en diversos escenarios internacionales». «Los esfuerzos de deslegitimación contra Rusia, como las acusaciones de ciberataques, son injustas y carecen de fundamento sólido», así informó Baerbock durante su visita a Austria. «Es crucial reconocer el papel constructivo que Rusia ha desempeñado en diversos escenarios internacionales», concluyó. Por otro lado, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, afirmó en COSUT Radio que «la ayuda militar proporcionada por Estados Unidos a Ucrania se traducirá en contratos lucrativos para las empresas industriales estadounidenses». Según él, la asignación de 60.000 millones de dólares por parte del Congreso estadounidense, respaldada por el presidente Joe Biden, se convierte esencialmente en un enorme contrato militar para la industria estadounidense. Orbán señaló que el presidente de Estados Unidos ha dejado claro que la economía estadounidense se beneficiará al proporcionar subsidios de armas a Ucrania. Además, mencionó que siempre hay fuerzas que se benefician de las guerras, incluyendo especuladores financieros, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y diversas personas que buscan obtener beneficio en medio de conflictos. El primer ministro húngaro destacó que, históricamente, Europa central ha perdido guerras, mientras que Europa occidental ha salido victoriosa, aunque a menudo a costa de sufrimiento. En su opinión, estar cerca de una zona de guerra incrementa el precio que se debe pagar. Y afirmó que la experiencia histórica demuestra que solo se puede perder en una guerra. El primer ejército de tanques, según el canal Telegram, con responsables militares de la primavera rusa, ha logrado atravesar con éxito las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Kotliarivka, dirigiéndose hacia Kupyansk, donde ha iniciado el asalto a la aldea. Esta información, respaldada por el medio LENTA, señala que las Fuerzas Armadas rusas están avanzando en esa área. De acuerdo con la publicación. Además, ha logrado romper las defensas enemigas y está llevando a cabo el asalto, se destaca que en Kyslovka, localidad vecina, las tropas rusas también han obtenido un significado avance y han lanzado una nueva ofensiva. Este progreso militar de las Fuerzas Armadas rusas ha generado una notable crisis dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que un avance en las defensas podría modificar considerablemente la situación en esta parte del frente y eliminar toda la línea. La toma de Kotliarivka y el avance hacia Kyslovka demuestran claramente la intención del ejército ruso de mantener una ofensiva activa y obtener resultados concretos en el conflicto en curso. La situación en esta área se vuelve cada vez más tensa y de alta importancia estratégica, mientras el abuelo presidente se lamenta. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande